¿De dónde salió el Balón de Oro? ¿Alguien sabe algo sobre el Balón de Oro? Tipo, ¿cuándo empezó? ¿Quién lo inventó? ¿De dónde surgió? ¿Hace cuánto se entrega? Es una buena pregunta. Messi es el único argentino que lo ganó. No es el único. Tengo los datos que ustedes quieren para el que no sepa tanto sobre el Balón de Oro que me parece que es algo que la mayoría de la gente no sabe. No, es verdad. Así que los vengo a iluminar. Vamos. Bueno, a ver. Para empezar con lo más importante de todo es un premio que se entrega anualmente al jugador que se considera que tuvo el mejor desempeño durante el año. Ok. Es otorgado por la revista francesa France Football y los que votan, esto yo no lo sabía, los que votan son periodistas especializados en fútbol que son elegidos de las principales publicaciones deportivas de cada país. Por ejemplo, en Argentina es Enrique Wolf. ¿Kike Wolf? ¿No? Por ejemplo. Datazo. Bueno, se entrega desde 1956 o sea, hace bastante. Menos en 2020 que hubo pandemia. Ese año, como dijeron, nos tomamos vacaciones porque por obvias razones. Datito, además de periodistas, votan los capitanes de muchos equipos. También. Bueno, después. Inicialmente, el premio estaba dirigido exclusivamente para jugadores que tuvieran nacionalidad europea. Esto, atención, porque esto es un dato muy importante. Atención. Principalmente para jugadores que tuvieran nacionalidad europea y que jugaran en equipos de Europa en campeonatos. Ah, todo bien. Eso era así. ¿Sus sudamericanos? Exactamente. Desde el principio. ¿Por qué? Euge dijo que... No, Euge no. ¿Fuiste vos el que dijo Messi el único argentino? No. Alfredo Di Stéfano, argentino, nacionalizado español, ganó el Balón de Oro. Exacto. Así que él también ganó. Ganó dos. Para el que no lo conozca... Pero él se vendió. Pero él se nacionalizó, entonces pudo ganar. Para el que no lo conozca, Di Stéfano fue como... Antes de Maradona decían como que Di Stéfano era el mejor. En Argentina después se pasó a España y en el Real Madrid ganó un montón de champos. Claro, exactamente. Más o menos por esas décadas. Pero siempre sale uno nuevo igual, tipo falta de nuevo Messi ahora. Claro, literal. Siempre son reemplazados por otros. Claro. Igual como Messi y nadie. Sí, Messi es el verdadero que hombre. Dios, patria y familia. Y familia, sí. Monó a mi abuela. Yo ya se lo metía. Por las dudas. Bueno, por motivos obvios, el fútbol se fue globalizando, se fue popularizando. Entonces, hasta 1995 fue solo para jugadores europeos. Pero ese año cambiaron las reglas, hicieron unas modificaciones y a partir de ese momento se le empezó a dar premios a jugadores no europeos y que no necesariamente fueran de clubes de Europa. Entonces, en 1995, adivinen a quién le dieron su balón de oro. ¿Me cayó? 1995. A ver. A uno que no es... Alguien que no lo había ganado que era tipo... Lo re podría haber ganado, pero no podía porque era argentino. ¿El diegote? ¿El diegote? ¿El diegote? ¿En serio? Ahí está. Diego Maradona recibió su balón de oro honorífico. Ah, claro, claro. Con razón. Honorífico. Porque él en el... Ya, claro, en esa época estaba por... Tienes que ya... Claro. Ya estaba en la noche del 10 casi. Y sí. Bueno, Maradona y Pelé son los únicos que recibieron balón de oro honorífico. Porque hasta el momento no podían. Yo creo que súper merecido. Súper merecido. Exactamente. Bueno, en 2017... Se también se modificó... 2017. 2007 cambiaron también las normas para que jugadores que no jugaron solamente en Europa pudieran ganarlo. O sea, abrió todavía más para jugadores de todo el mundo. Pero igual casi siempre son los mismos, ¿viste? Los que están en ese momento en su prime. Bueno, antes no se celebraba ninguna ceremonia del balón de oro. Simplemente vos te comprabas la revista, la edición de diciembre y ahí te enterabas quién lo ganaba. Era un poco más simple. Básicamente. El primer jugador sudamericano en ganar el balón de oro fuera de los de Europa fue Ronaldo. Sí, le sirve este dato también. En 2007, también cuando cambiaron las normas. Bueno, ya les dije que Maradona y Pelé recibieron balón de oro especial, honorífico. Después, en 2009, este es un momento importante también, se unió el balón de oro con la FIFA. O sea, los organizadores. Entonces, durante varios años el balón de oro se empezó a llamar FIFA Balón de Oro. Claro. Por eso, aprovechan en la gala del balón de oro, aprovechan y empiezan a dar un montón de premios, por ejemplo, al mejor gol del año de la FIFA, al mejor alquero, que lo ganó el Diu este año. Exactamente. Ahí tiene sentido. Y a partir de ese momento empezaron a hacer la ceremonia y empezó a ser como más lo que vemos hoy. Claro, que es como que al fin y al cabo que juegan y conocen a los mejores jugadores de todo un equipo. Exactamente. Una misma ceremonia. Está bueno. Y ahí empezaron a surgir varios premios más, como los que decía Fran, pero en 2016 la FIFA y la revista France Football partieron sus caminos y otra vez se separaron. Entonces, el balón de oro siguió por su camino, como lo conocemos hoy, pero la FIFA sacó su propio premio, que es el que conocemos hoy como The Best, que también lo ganó Messi, como todo, pero hasta el día de hoy están separados otra vez. Como que fueron un par de años que unieron los premios y después dijeron, bueno, esto no sirve. Y lo que ganó el IWU, entonces, ¿de quién es? Es de Balón de Oro, es el que organizan la revista. Bueno, después, en 2007 se amplió el número de periodistas para votar. Como les dije, a partir de ese año podían clasificar jugadores de todo el mundo, no solamente Europa. Entonces dijeron, tenemos solo periodistas europeos, hay que invitar un par más, hay que invitar periodistas de otros países. Al chiquito Romero, ¿no? Llegamos a sacar la copa. Postulate, o sea, hasta el momento tenían 53 periodistas, pero en ese año sumaron otros 43 de países procedentes de otras selecciones, que al menos tenían que ser selecciones que hubieran disputado al menos la fase final del Mundial, o de algún Mundial, cualquiera. Bueno, como datos finales, tengo que en el 2018 fue la primera vez que se entregó el Balón de Oro Femenino. Un poco tarde, siento, ¿no? Pero los periodistas son bastante nuevos igual. Son bastante, va, el Balón de Oro no tanto. Bueno, pero 1950 es... 1950 que se entregó el Balón de Oro, pero 2018 recién a la primer mujer. Claro. Sí, medio tarde. No sé, para mí... No sé tampoco que hasta ese momento qué tanto el fútbol femenino estaba como que a partir de ese año quiero que... Puede ser. Puede ser que se dio varios o más. Igual ya había Mundiales de Fútbol Femenino. Claro, por eso. En el 90 ya había Mundiales. Sí, sí, sí. Como que sí. Una década tarde por ahí. Bueno, claramente son un poco cerrados los que hacen los Balón de Oro. O los que hacían, por lo menos. Era como que les costó que no sean europeos. Les costó como que... Ahora es como que está más abierto porque, viste, entregan un premio que se llama el premio Puskas. Creo que es el Puskas, sí. El mejor gol del año. Y lo que hacían, va, lo que ya hicieron este año, no sé si lo hicieron en las entregas anteriores, pero englobaron no solamente goles masculinos, sino como englobaron todo. O sea, en la categoría, en los 10 goles ternados, había goles de mujeres, de futbolistas mujeres. O sea, como que las incluyen ahora mucho más. Sí, y tengo justamente los criterios de votación para elegir a quién gana el premio, tanto de hombre como de mujer. A saber, son resultados obtenidos a nivel individual y colectivamente durante el año que se está considerando, qué clase de jugadores, tipo el talento, si juega limpio, la posición que juega, después su carrera profesional y uno que me gustó mucho, la personalidad y el carisma del jugador. Bueno, suma. Eso suma bastante. Es un negocio al final del fútbol. Si se pone el premio entre las piernas, no gana de una. El Divo literal de vuelta. ¿Vieron ese meme que está la mujer del Divo y la mujer de Messi diciendo que no diga fútbol y la del Divo diciendo que no se ponga el premio en la pija? Me encanta. Bueno, y después tengo el sistema de votación. Cómo se adjudican los puntos, cuántos son los jugadores que entran clasificados. Son 30 futbolistas que seleccionan la revista de esta France Football y de esos 30 futbolistas, cada periodista tiene que elegir 5. Armarse su propio top 5. Entonces, de ese top 5, al primero que pones tienes 6 puntos, al segundo 4, el tercero 3, el cuarto 2 y el quinto un voto. Entonces, es así. En escaloncita. Y entonces, en la votación de este año, Messi se llevó 462 puntos, Haaland quedó con 357 y Mbappé 270. Entonces, así es como ganó nuestro queridísimo capital. El octavo balón que no alcanza más nadie. El octavo balón de oro. Y Ronaldo, Cristiano Ronaldo quedó con 5. Ah, ya está. Ya lo recontra. Y no, yo creo que encima nadie más va a ganar. Me cae mal Ronaldo. ¿Cómo te va a caer mal Cristiano? La cara de la mirada fue pirante. Me cae re mal. Te cae muy mal. No sé por qué, pero me cae mal. No, no. Yo no es que lo banco más que Messi, pero es como que no es malo Cristiano. Cuando conoces su historia y demás es como que... Cuando lo conoces es recopado. Claro. Yo lo conozco. Invitado de hoy. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ojalá. Yo tipo, bueno, cae haciendo jueguitos. Claro, las medialunas eran para Ronaldo. Claro. No creo que coma igual. Nada, se ve muy bien. A Messi sí lo voy a comer en la medialuna. Messi ya está en Mariam y jugando. Sí, para haber hecho medialuna. A full. Ya está.